Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Esta semana os traigo una receta facilísima que he utilizado un montón cuando estaba curándome de candias. Como sabéis, hacía una especie de rutina matinal y protocolo para depurar mi organismo, mantener mi buena digestión y sobre todo limpiar mi intestino. Como ya os enseñé en un vídeo anterior, yo me tomaba religiosamente el jugo o zumo de apio. Entonces lo primero que hacía es que tomaba el agua con limón, esperaba unos 20 minutos, después me tomaba el jugo de apio y cuando tenía más tiempo, media hora después me tomaba el agua de aloe. El agua de aloe no lo hacía cada día porque ya bastante me parecía hacer el agua con limón y luego el zumo de apio, pero sí lo tomaba unas 2-3 veces por semana. Otros días que no podía hacerlo por la mañana también lo tomaba a media tarde, entre horas. No es estrictamente necesario hacerlo en ayunas, pero sí que es bueno hacer toda esa rutina matinal para tener el organismo bien depurado y empezar el día con la digestión muchísimo mejor, sobre todo porque a mí las cándidas me afectaban bastante a nivel digestivo. Entonces bueno, era un ritual que a mí me sentaba muy bien para que a lo largo del día digiriese muchísimo mejor todas mis comidas. Os voy a hablar un poquito del agua de aloe, de las propiedades que tiene porque son un montón y es algo súper fácil que podemos hacer pues simplemente con la planta, podemos tener la planta en casa, yo ya tengo una porque lo hacía mucho, pero al principio también compraba pues lo que era la penca de aloe en el supermercado, que las hay en muchos y simplemente pues la tenía en la nevera y me daba, incluso te puedo aguantar hasta un mes realmente, si la tapas bien. Pues como os iba diciendo, el aloe vera tiene un montón de propiedades y tomada así en agua a lo largo de tu semana puede hacer muy bien sobre todo al intestino ya que lo limpia, lo repara y también mantiene nuestra flora sana. Tiene un montón también de propiedades digestivas, es buenísima para el estómago, para gente que tiene úlceras, también para combatir el estreñimiento, pero no debemos creer que es laxante porque si es tomada con todo lo que es el gel sin hacer un buen proceso como vamos a hacer hoy, sí que lo puede ser, pero si lo hacemos bien, si la remojamos y si quitamos todo el tóxico que tiene normalmente la aloe vera, no tiene ningún problema, puede hacernos ir un poquito al baño, pero tampoco de una forma desmesurada. Apoya también un montón a los órganos que nos ayudan a depurarnos como son el hígado y los riñones, así que en ese aspecto también me gustaba muchísimo porque sabéis que me encanta todo el tema de depuración hepática, también os lo cuento en mi vídeo de los enemas de café que os voy a dejar por aquí como siempre y también en la cajita de descripción. Por último, dos cosillas que me gustan mucho de la aloe es que también ayuda a mantener nuestros niveles de azúcar en sangre estables que también es muy importante cuando tenemos cándidas y también ayuda con el tema del colesterol y la salud cardiovascular. Y ya, último último que os quería contar es que es buenísima para la piel, para todos los problemas de acné, granitos, problemas de sequedad de piel, dermatitis, psoriasis, a mí me fue genial porque además de los problemas digestivos yo tenía una cándida que me afectaba a todo el tema piel, tenía una dermatitis atópica muy severa, sobre todo en la cara y en las manos, así que me ayudó también muchísimo con eso. Así que como veis son todo beneficios, es muy barata, fácil de hacer. Vamos allá con el proceso, espero que os guste mucho. Así que vamos a empezar, lo más importante es remojar la planta de aloe, como os enseñé antes, yo aquí la tengo un trocito, había puesto dos pero el otro ya lo tengo pelado y hay que remojarla 24 horas y la podemos dejar en la nevera, ahí remojando. Como veis el agua queda completamente marrón, esto es todo el tóxico natural que tiene el aloe que lo que hace es que muchos jugos de aloe sepan muy amargos, porque quizás no hacen este proceso. Entonces esto es lo que va a hacer que nuestra agua de aloe no esté amarga. Esto va a hacer que el agua sepa muchísimo mejor, muy suavecita, ya veréis como es un gran cambio hacerla en casa porque realmente todo esto no nos lo vamos a tomar. Además a quitarle todo este tóxico también va a hacer que no sea tan laxante y que no nos afecte a nivel digestivo. Así que yo aquí tengo otro trozo para otro día, que a veces lo que hago es hacer el agua de aloe para dos días y por aquí tengo el que ya está pelado, que le quité estas partes que podemos utilizar para hidratarnos la piel que va súper bien, sobre todo ahora en verano para el sol. Y aquí tengo el trocito ya pelado, que es con el que vamos a hacer el agua. Más o menos tiene que ser un trozo así, puede ser más gordito, tampoco hace falta que sea muchísimo. Seguramente me vais a preguntar pues hasta cuándo tomar esto y eso va a depender muchísimo de la persona. Yo personalmente como os dije pues lo tomaba unas 2-3 veces por semana y a día de hoy pues lo tomo unas 2-3 veces por mes. Pero cuando noto que mi digestión está un poquillo mal, lo vuelvo a tomar. Es algo que realmente podemos tomar bastante a menudo, no tiene ningún problema. Así que como siempre os digo, escuchad a vuestro cuerpo, mirad pues cuánto lo necesitáis y dependiendo de eso pues tomadlo más o menos días. Así que vamos allá, cogemos nuestra batidora, que pues yo voy a usar la típica blender porque es muy poquito lo que vamos a batir y ponemos el agua. En este caso pues voy a usar como un vaso de agua, más o menos 200 mililitros. Ponemos el aloe, que tengo aquí un trocito y aquí otro trocito. Y simplemente tenemos que batir hasta que se deshaga perfectamente. Vamos allá. Cuando está completamente deshecha y suelta como así un poco de espumilla, ya estaría. La servimos. Es así como un poquito blanca, pero medio transparente. Y la voy a probar. A ver qué tal. Ya os digo que queda súper suave al quitarle todo el tóxico, buenísima. Si os supiera muy amarga todavía aún así, pues le podéis poner más agua. Eso va a depender un poco de vuestro gusto. Y nada, esto más o menos daría pues para una ración o incluso para dos. Se pueden hacer dos chupitos con esto porque tampoco hay que tomar muchísimo. Y lo podemos guardar en la nevera, lo podemos tomar frío o el tiempo. Eso a vuestro gusto. Como veis es una receta facilísima, barata, que podemos hacer todos en casa. Y va a saber muchísimo mejor que el comprado. Y además pues va a ser más económica porque normalmente el jugo de la bebera cuesta un montón. Así que espero que os guste muchísimo. Si es así dadme un súper like porque apoya un montón mi canal. Y por cierto, como os avisé al principio, en este vídeo voy a hacer un sorteo de uno de mis cursos online. Del de helados saludables. Que tiene helados riquísimos, fáciles, sin azúcar, todo con ingredientes naturales, con frutas y verduras. Sé que es un curso que os va a ayudar muchísimo y me parece perfecto sortearlo ahora en verano, que nos apetece muchísimo más. Sé que en algunos países estáis en invierno, pero bueno, si lo ganáis también os quedará para el verano, perfectamente. Para participar en este sorteo es muy fácil. Simplemente tenéis que dar un like a este vídeo. Suscribiros al canal, que si ya estáis pues es un paso que ya no tenéis que hacer. Y dejar un comentario aquí abajo. Os lo voy a poner fácil con la pregunta de cuál es vuestro helado favorito. ¿Qué sabor os gusta más? Me apetece un montón saber cuál es vuestro saber favorito, porque estoy segura de que va a estar realizado en el curso de una forma mucho más saludable. Así que decidme y así podréis participar. El sorteo estará activo una semana y desvelaré el ganador por aquí, en el comentario fijado que siempre está en mi canal. Así que nada, simplemente tendréis que poneros en contacto conmigo y os daré el acceso al curso gratuito para siempre. Así que no os olvidéis de participar, me hace muchísima ilusión regalaros este curso. Y nada más, nos vemos para el próximo vídeo. ¡Chao!